Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy Marcela Reyes, hispanarealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran los recursos, la motivación, la inspiración y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Mi invitada de hoy es una mexicana y una mujer súper versátil. Irma Bello, bienvenida. Muchas gracias, Marcela, por esta magnífica oportunidad y lindísima invitación a tu podcast. Irma es actriz, narradora y directora de comerciales en español. Además, es traductora. Actualmente combina sus actividades entre la actuación y la traducción. Se especializa en narrar libros al español de novelas de diferentes autores internacionales para la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Estudio de Economía y Actuación y Teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México. Irma, ¡guau! Mejor dicho, eres de verdad una mujer polifacética. Sí, bueno, a fuerza de mis encuentros con la vida y de seguir mis pasiones, me han llevado a descubrir una multitud de caminos que nunca imaginé que estuviera preparada para realizarlos. Y, bueno, haz de cuenta que he seguido el hilo y me he dejado llevar por donde mi profesión y mi preparación, ¿no? Tú vives en Nueva York, ¿correcto? Sí, en Nueva York. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? Cuéntanos tu historia. Bueno, yo llegué a Estados Unidos inicialmente con un contrato para trabajar, después de haber estudiado con Carmen Zapata, una grandísima actriz y profesora de la Universidad de California en Los Ángeles. Después de que terminé mis estudios en México, estudié con Carmen Zapata. Y Carmen Zapata me ofreció varias producciones en Bilingual Foundation for the Arts. Recibió un reconocimiento muy interesante allá de un premio. Y todo esto sucedía a una edad muy temprana y me emocioné con la idea de venir a probar a Nueva York. Y justo, como te decía, como se van hilando las circunstancias, ¿no? Llegó un día un director de teatro, René Bush, que es el fundador de uno de los teatros más importantes aquí en Nueva York, en español. Y me ve a actuar en una obra. Estoy haciéndote una viejita. Y no tan mal, ¿no? Pero bueno. Y me invita a trabajar aquí, curiosamente. Y entonces tomé la oportunidad y me vine para acá a trabajar con ellos. Te comentaba en alguna ocasión que me ofrecen un contrato de un año que se extiende a muchísimos más. ¡Guau! Y entonces es lo que me hace sentar raíces en Nueva York. ¿Qué fue lo que más te impactó cuando llegaste a los Estados Unidos? Bueno, cuando llegué a Estados Unidos, pongámoslo desde que llegué a Nueva York. Cuando llegué a Estados Unidos en general, los medios de transporte. Quizás lo voy a hacer muy terrestre todo. Pero sí, los medios de transporte en Los Ángeles, mi primer encuentro con estos highways. Recuerdo una vez que tenía que ir a una ciudad y nunca llegué porque tenía que pasar ese hilito que era un puente y nunca me atreví, ¿no? Pero busqué otra manera por abajo de llegar. ¿Y por qué no te atreviste? ¿Te dio qué era? ¿El tráfico? No, era una especie de agarofobia, ¿no? Porque era tan grande y yo venía de los highways de los periféricos de México, que son fuertes y son grandes. Pero no, no, eso no tenía nombre. Ese hilito en el aire que decían que era un puente, yo no lo, o sea, de verdad que parecía como si hubiera venido yo del 1800 a ver ese puente colgante en el cielo. Y bueno, no lo pasé, pero ahora me recorro el Brooklyn Bridge para arriba y para abajo, ¿no? O sea, que eso no tiene nada que ver ahora ya. Pero en Los Ángeles fue eso. Me sorprendió también la disciplina cívica en Los Ángeles, que podemos llamar una asepsia bizantina, que no tiene ningún sentido o deshumanizada, pero que fue donde yo realmente culminé mis clases de manejo y aprendí a manejar muy lentamente y muy correctamente, ¿no? Cambió, yo creo que eso también tuvo una pauta en mi personalidad, me afectó, no tanto. Pero después aquí en Nueva York, también vamos al punto de practicalidad cotidiana, el subway, el metro, el sistema metropolitano, a mí me pareció una cosa misteriosa, una bestia peluda que tenía una cola gigante que se llamaba tren. Sí, que era un gusano horrible que quemaba, un quemador, como decimos en México. Y entonces, bueno, me olía malísimo, olía a desechos humanos, olía quizás a gente desconocida, demasiada. En México generalmente circulamos en automóvil todo el tiempo, aunque de más joven sí estuve circulando en el metro en México para ir a la universidad, pero ya estaba yo muy desacostumbrada a esto. Era, para mí era, no, el sistema de metro en México es magnífico, tiene una limpieza absoluta. Aquí lo último que hay es limpieza en el subway. Y no sé por qué razón, todo el mundo nos lo cuestionamos, es carísimo, pero bueno, lo dejaremos para las quejas comunitarias. Pero, sí, ese fue uno de los que más me impresionó en Nueva York. ¿Cómo me voy a desplazar? ¿Cómo pudiste adaptarte a esa cultura americana? ¿Cómo hiciste para que todo eso que te estoy contando se fuera haciendo más fácil la vida acá, no? Sí, mira, en primer lugar hay un detalle de mi vida que está todavía ahí. Mi madre, después de que falleció mi padre a muy temprana edad, de las dos, mi madre era muy joven también, se casó con un señor norteamericano, que era amigo de la familia, que cada año nos visitaban junto con su esposa. Los dos se enviudaron y decidimos casarlos, ¿no? Entre los hijos de ellos, que eran mis pen pals y mis amigos por carta, se casaron. Entonces, yo tenía cierto acercamiento a Estados Unidos porque ellos vivían en Michigan mitad del año. Entonces, estaba yo más o menos enterada de la filosofía, de la mentalidad norteamericana y de cómo, qué principios básicos y cómo se diferencian y cómo te ven y cómo no te ven y qué esperan o qué no esperan. Quizás sin prestar mucha atención, ¿no? Pero Nueva York, eso es, para Nueva York no te prepara nadie. O sea, la vida rural de Michigan es todavía aún más, menos una garantía de supervivencia en Nueva York que en la Ciudad de México. Yo creo que yo pude sobrevivir en Nueva York porque pude sobrevivir en un principio en la Ciudad de México, que es una ciudad grande, fuerte, hasta cierto punto que te presenta muchos retos, ¿no? Intimidantes, la verdad. Sí, intimidante, una ciudad muy intimidante. ¿Cómo iniciaste tu carrera en el teatro? Bueno, sé que estudiaste, pero ¿qué te llevó a eso? ¿Qué te apasionaba? ¿Qué te llamaba la atención acerca de hacer teatro? Mira, hay dos puntos de inflexión que considero importantes. Uno, que es muy gracioso. Y tenía yo aproximadamente cuatro o cinco años, un recuerdo que tengo. Y estaba yo subida en una fuente, en una fuente en un parque en México, una fuente vacía. Y tenía yo mi vestido favorito que era un vestido amarillo donde yo personificaba una indita mexicana en la escuela para un bailable infantil y siempre me quería poner ese vestido. Ya una vez que me lo pusieron, ya no me lo quería quitar. Entonces estaba yo en esta fuente y sentí, tengo la sensación, que no el recuerdo específico, de verme con este vestido encima de esta fuente y ver el mundo desde arriba, sentirme tan poderosa que dije, ¡guau! Esto quiero ser, quiero estar aquí. Y ese mismo sentimiento lo recupero en la escuela preparatoria que un poco ya ahí tengo que dar un detalle de referencia. Tengo una tía que es actriz, se llama Marta Navarro, que es una mujer muy importante, que ha tenido varios arieles, ha hecho obras cinematográficas maravillosas, entre ellas la pasión según Berenice, que viajó por todo el mundo, una osa plateada. Ella me apoyaba mucho, siempre estaba atenta a si yo bailaba bien, a si no bailaba mal, si tenía ritmos, siempre había esta curiosidad por la expresión artística de la niña, de su sobrina. Entonces, me visitaba frecuentemente con Héctor Bonilla, con este, con otro, en sus coches, llegaban a mi casa, ¡mira, ven a ver a mi sobrina, báilanos, báilanos! Entonces, ella bailaba, y les bailaba el agogó, y les bailaba eso, y les bailaba el otro, y se iban felices, ¡bravo, bravo! Y se iban los amigos. Entonces, siempre me quedaba esta tía que estaba enloquecida, que tenía coches convertibles, y que se vestía genial, ¿no? Entonces, cuando, no me lo contaron dos veces, entré a la preparatoria, que es el High School en México, la preparatoria 1, que es el Colegio San Ida Alfonso, que es una escuela, un colegio maravilloso, que los invito, te invito a que veas, hay un tour virtual sobre el Colegio de San Ida Alfonso, que tiene, está lleno de murales de Orozco, de Lozano, etcétera, ¿no? Maravillosos, todas las paredes. Entonces, yo atiendo esta escuela rodeada de estos murales maravillosos, y hay unas clases de teatro ofrecidas por la escuela, la Escuela Pública Mexicana, la UNAM, y me inscribo al Departamento de Teatro. Mi primera obra es de un gran escritor mexicano, que se llama Héctor Mendoza, que escribió esta obra que se llama Las Cosas Simples. ¿Y dónde? Yo era la protagonista porque el maestro decía que yo era una actriz, que no sé qué, y que todos los demás no. Cosa que se siguió repitiendo. Pero, qué horrible. Pero, para los demás, para mí era muy, era genial escuchar eso, ¿no? A los 15 años, 14 años, dices, ¡guau! Es verdad, mueran todos. Entonces, bueno, tuve mucho éxito con mis obras, empecé a hacer teatro de verdad. Muy apoyada por gente de teatro. Hubo alguna vez, a los 6 años, competí en Estrellas Infantiles, que también me trajo esta misma cosa, pero, bueno, ya seriamente teatro a los 15 años, y mi tía estaba, estaban fundando, abriendo el nuevo teatro Juan Ruiz de Alarcón en la universidad. Y me invita a actuar con ella en una obra infantil. Entonces, del centro de la Tierra a la Luna, donde me invita a ser un niño. Y yo, pues sí, claro, voy a ser un niño. Entonces le digo, ¿así te parece que está bien? Y me dice, genial, 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 ¡ay, genial! Ese es el niño. ¿Y podrías hacer una robotita? Claro que sí. Entonces salía yo de robotita, bailando, cantando, de niño, era el sobrino del profesor, y me iba al centro de la Luna. ¡Guau! ¡Guau! Y al centro de la Tierra. Y al centro de la Luna, al centro de la Tierra. Te sentías en la Luna. Ahora me siento en la Luna, sí. Me sentí en la Luna. Y, bueno, tenía todavía el apoyo de mi padre. Mi padre, me acuerdo, que hacía de monstruo. Era muy, a pesar de que él no tenía nada que ver con el teatro. Era algo que fue creciendo en mí como una planta saludable, ¿sabes? Como algo que era una esperanza de vida. La creatividad se volvió para mí una arma contra la adversidad. Entonces, realizada, ¿no? Porque la creatividad, cuando no la realizas, puede ser también un arma de frustración. Pero en mi caso, como tuve la fortuna de poderlo hacer, y seguí haciéndolo, seguí haciéndolo hasta que ya no pude más, hasta tercero de preparatoria, y entré a la universidad a estudiar economía. ¿Por qué no me preguntes? No te voy a preguntar. No, fue, es una historia muy larga. Mi padre tenía ganas de, la idea de que fuera yo economista. Además, de verdad no estaba muy equivocado, porque los asuntos sociales, él sabía que yo tenía mucha inquietud política, sobre todo por la situación de México, en esos momentos. Entonces, él me guió hacia economía. Me fascinó. Pensando que no me iba a gustar, me fascinó. Sin embargo, parecía que no lo era todo. De alguna manera, mi manera de vestir, mi manera de bromear, mi sensibilidad, no eran como las de los demás. Y mi afición a las matemáticas no era tan alta como la de todos los demás. Entonces, visité a un consejero y la respuesta era que quería regresar a hacer teatro. Esto fue a un año después de haber dejado de hacer teatro, después de hacer teatro tres años consecutivamente. Te estoy hablando de cuando tenía 17 años. ¡Wow! Entonces, bueno, me apliqué a un grupo, a un curso propedéutico. Mi padre llega y me dice, ok, vas a seguir estudiando economía, sí, me encanta, pero quieres hacer teatro. ¿Sí? ¿Qué crees? Me acaban de decir que van a abrir el Centro Universitario de Teatro, que es una escuela de extensión, que hoy día es licenciatura. Y me dice, vamos a hacer, inscríbete, vamos a ver qué pasa. Voy, me inscribo, hay un curso propedéutico de un mes y veo 200 personas ¡Wow! Y yo me veía, estaba un poco regordetita, ¿no? Y decía yo, ¡ah, no! Me voy a ir a correr todos los días para que me vean mejor y corría y corría y corría y corría. Eso no creo que haya ayudado en lo más mínimo. Pero, después de este curso propedéutico, seleccionaron de, de cientos de alumnos a 16, aproximadamente. Y, claro, nos graduamos 11 después de, de tres largos años. Por eso lo hiciste simultáneamente mientras estudiabas economía. Esto lo hacía simultáneamente mientras estudiaba economía, sí, lo cual es, hasta hoy día, de verdad, verdaderamente, no sé cómo nombrarlo, pero bueno, a las siete de la mañana estaba en la facultad de economía, a la una salía, a las, de una a dos socializaba, a las dos me comía un huevo y un pedazo de algo y me entraba a la escuela. De ahí, bueno, me hice varias obras escolares y a nivel profesional saliendo y fue cuando se me ocurre la brillante idea de irme a estudiar a California y después de California para acá y bueno, ya... Y el resto es historia. El resto es historia. Así es como empecé a estudiar teatro y hacer teatro ha estado en mí desde los, profesionalmente, desde que tengo 15 años. Y de todas las obras, ¿cuántas obras has hecho? ¿Tú tienes idea de cuántas obras has hecho hasta la fecha? Sí, yo me imagino que alrededor de unas, certeramente 40, pero quizás puedan ser más. Y de todas ellas, ¿cuál de todas o cuál puede ser más de una te han dejado más satisfacción? Pues, yo creo que la que más satisfacción me dejó es una que yo escribí, que es mi unipersonal. Esta obra la escribí yo ya como consciente de las necesidades sociales de la ciudad de Nueva York y de los hispanos que vivimos aquí y cómo estamos muy atentos y listos para llamarle la atención a las personas que pensamos que tienen actos racistas, pero no estamos dispuestos a vernos a nosotros mismos en nuestras dimensiones también racistas, ¿no? Que hemos heredado de nuestras culturas y de nuestra colonización. Y entonces, este unipersonal es, trata de varios personajes donde yo deposito estas inseguridades racistas en cada uno de ellos y sus actitudes con los otros. Y también sus defectos de carácter. Usé muchos prototipos regionales, pero con un propósito ilustrativo de lo que yo quería decir, ¿no? ¿Cómo se llamaba la obra? Sí, la obra se llamaba La Gran Parada. La Gran Parada. Y tú la escribí. Que haciendo este al anglicismo de Parade, el gran desfile. Entonces, empezaba este, este show empieza con una mujer que se llama América Colón que invita a todos los que están presentes, usando yo mis virtudes de voiceover, les habla América Colón. Bienvenidos al teatro. Etcétera, ¿no? Entonces, los llamo, los invito. Y vemos ahora en La Gran Parada en esa transmisión desde Univision estamos, o X, ¿no? Estamos transmitiendo para todos nuestros televidentes el programa tal, 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 ¿no? Entonces, ahora vemos a la niña mexicana que se acaba de, que acaba de ser entrevistada por Cristina y vemos, ¿no? Entraba toda esta cultura popular a la cual yo apelé, ¿no? Para, para hacer este, este un festival más bien brechtiano que, que es toda una corriente de realismo socialista donde no estás, donde utilizas los elementos del pueblo pero populares, no del pueblo sino con la intención de canalizarlos con ideas que ayuden a ellos mismos, ¿no? A nosotros, de concientizar, ¿no? De hacerle consciente de que hay un problema y que lo podemos mejorar, ¿no? Sin necesidad de recurrir al drama. Entonces, es donde yo me consolidé como actriz de comedia, me encanta la comedia, me encanta hacer chistes, me encanta escribir, chistoso, pero también escribo muy, muy profundo, muy, digamos, un poco oscuro y también lo disfruto mucho. Yo creo que esas dos facetas me encantan, pero ese fue el show que más me gustó, salía, la chiquita mexicana que cantaba esta cancioncita que decía, la de México, México lindo y querido, si vuelo lejos de ti, que digan que estoy dormida y que me traigan a ti. O sea, era una niñita chiquitita que ya había muerto porque se cayó de la carroza donde estaba, entonces yo, lo que veías en el teatro es una ambulancia, brío, 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 y veías una mantita en el suelo todo azul y la niña se levantaba y te contaba la historia. Un angelito se convirtió en angelito. Exacto, traía sus alitas, entonces ella te empezaba a contar, pues yo vivía en México y pues, bueno, todos los abusos que sufría, cómo pasó la frontera, había una escena donde pasaba la frontera con la canción de una mexicana que fruta vendía, ciruela, entonces, será melón, será sangría, pásale, pasando a los inmigrantes en la frontera, abriéndoles las puertas, era muy bonito y muy chistoso al mismo tiempo. Como ves, sí, mi interés por las cosas sociales o políticas, ahí ya veía una vida, entonces yo entendía por qué había estudiado economía, por qué estudié teatro, sabes cómo los podía poner en sincronización, después había otro personaje que era la chica argentina, que no quería ser hispana, porque ella era italiana y tenía razón, ¿no? Ella era italiana, ¿cómo son? Ese es un, yo no la desacredito, sus padres eran de Milán y obviamente sentía sus raíces más italianas que hispanas, que es hispano, ¿no? Entonces, todo este era un recorrido a través de cómo nos sentimos de repente perteneciendo a esta nube nueva para todos, ¿no? Que es la hispanidad, casi una nube digital, ¿no? Donde nos dicen, aplica aquí si eres hispano, aquí eres hispano, casi una nube digital que nos rodea y que nos, que es casi transparente, porque en realidad no somos hispanos y somos hispanos que es lo que nos determina y toda la discusión que quieras tener, ¿no? Ajá. Ese show a mí me encantó y esa ha sido una de las obras que yo pienso donde pude realizarme mejor. En tu función de narradora de los libros en español para la biblioteca, no quiero decir librería, la biblioteca hay con eso. Suena muy bonito Library of Congress. Sí, pero es lo que se llama un false comment, ¿sí? Tú dices library y no es librería, es biblioteca. Sí. Así que es fácil confundirse, pero bueno, de Library of Congress de los Estados Unidos, tú tienes que imitar diferentes acentos, ¿no? Sí. regionales, así que, ¿por qué no nos demuestras alguno? Aunque ya lo hiciste, pero me encantaría decir, ¿qué es lo que nos demuestras? Bueno, de hecho, tengo que hablar en varios idiomas, tengo que hablar en latín a veces, hay muchas frases, porque la literatura internacional, los grandes escritores siempre son muy rebombantes y siempre son muy cultos y hacen exceso en sus obras, hablan latín, hablan francés, hablan alemán, y en cada una de las obras tengo que hacer uso de mis ventriloquismos, por llamarlo de algún modo que no es la palabra correcta, pero sí, en francés no sé qué te podría decir, pero igual lo mismo, tengo un libro por acá, pero que ahora no me quiero levantar para hacerlo, para no interrumpir, pero tengo hablado en alemán, en francés, en hebreo, he tenido la oportunidad también de hablar en hebreo, lo cual también es parte de mi historia, y, bueno, sí, uno de, generalmente lo que hago, por ejemplo, con las diferentes personajes, cuando, como tengo a veces que hacer cuatro personajes en un solo, ¿sabes?, en un solo, en una sola hoja, lo que hago es que una, una señora, ven para acá, niño, me estás pasando, me estás pasando muy mal ahí, ven para acá, entonces esa sería la vieja, pero mamá, no estoy haciendo nada malo, ¿no? Déjalo, abuela, déjalo en paz, el señor entraría, hombre, que nos vamos a ir hoy mismo a mi tierra, y llegará la hija chiquita, pero padre, tú sabes que a mí no me gusta ir a España todo el tiempo, no es mi gusto, no es mi afición, vamos mamá, yo quiero ir, me encantan los lagos allá, José, no estoy segura si podremos hacerlo, hombre, que allá está mi madre, y que está mi madre, y que le encantaría veros, o sea, muy talentosa, excelente talento, wow, y si no, también en italiano, mi piace moltísimo, estaré con ley, señora, cuesta entrevista es fantástica, y me viene a dar pionche, ¿cuántas obras literarias has leído hasta la fecha? Literarias ahora, yo me imagino, no las he contado, pero deben de ser más de 30, 40, si es, ¿cuánto tiempo te toma leer una obra? Una novela, dependiendo del tamaño, he leído obras completas de algún autor, he leído pequeñas, cortas, la última que estoy haciendo es el famoso best-seller de esta autora que se apellida Lengel, a pesar de que es para adultos jóvenes, la narración ha sido muy intensa, muy intensa, es de verdad que puesto, yo no sé si, yo me imagino que cuando narras un libro nadie te está viendo, ¿verdad? Más que el ingeniero, pero si el ingeniero es de sonido, es mi interlocutor, bueno, es él, entonces, yo, pero alguien te está escuchando, sí, yo, y pienso en la gente que me va a escuchar, y pienso si un amigo me escuchara algún día, ¿cómo lo dije? O si pienso si un niño lo va a disfrutar, si, etcétera, ¿no? ¿a quién le va a llegar? Entonces, de verdad que me vuelco en todos los personajes, es realmente una tarea de actuación, la narración no nada más implica una virtud vocal a la que tienes que estar educado y mantener, narramos cuatro horas o cinco horas al día, seguidas, ¿a quiénes lo hacen más? Llegando el momento en que tu garganta está lastimada, ¿no? Sobre todo cuando tienes que hacer siete personajes en una hoja en un ratito, pero es a mí muy satisfactorio, yo creo que es una de las grandes, grandes satisfacciones que he tenido como artista, ¿no? Como actriz, poder narrar libros, poder vertir toda mi versatilidad vocal, todos mis conocimientos, pocos o muchos, pero todos todos mis conocimientos, todas mis curiosidades hasta de idiomas, de ciencias, de historia, hablo, tengo que hablar mis enseñanzas de náhuatl, he tenido que usar, hacer uso de todos esos recursos que a lo largo de mi vida he acumulado, sin descartar el inglés, por supuesto, y mi vida aquí, los pongo cada día a trabajar cuando leo un libro. Mira, ¿cómo se ve Irma en cinco años? Esa es una buena pregunta. ¿Sabes qué? Me gustaría seguir narrando, no lo quiero dejar hacer nunca, yo creo que he encontrado algo que realmente me gusta, y me gustaría seguir más mis áreas de desarrollo de creatividad alternativas, como es la pintura, si quieres te muestro una pintura que hice. Esta es una de mis últimas dibujos. Más hacia arriba, ¡ay! ¡Wow! ¡Qué lindo! Esta es una de mis últimos dibujos. No, de verdad eres un artista. Y este me gusta mucho, y este otro también me gusta, me moví un poco, este lo acabo de hacer hace unos días. ¿Son salalilis? ¿Cómo se llaman? No, es una orquídea. ¡Oh, es una orquídea! ¡Ok! Sí. Y bueno, parecería un poco... ¿Es tu favorita? Sí. Y bueno, tengo otros retratos y cosas más complejas, pero eso es lo que tenía aquí a la mano. Y seguir pintando, que es una de las inquietudes que tenía cuando llegué a Nueva York, que estudié en Parsons, y me gustaría seguir explorando, preparándome para otra etapa de mi vida, donde pueda yo disfrutar de lo que he aprendido, pero para mí. Y eso me gustaría seguirme preparando para ese objetivo, así me gustaría estar dentro de cinco años. Y quizás me gustaría si no regresar a México haciendo teatro, que es un poco difícil y retador físicamente, me gustaría hacer cine. he hecho algunas películas, pero nunca, la verdad, como soy una gente totalmente animal de teatro, nunca le puse mucha atención. Me gustaría hacer cine, me gustaría con tanto éxito de tantos directores mexicanos, me entusiasma la posibilidad no únicamente de trabajar con ellos, que sería increíble, pero, digo, humildemente, pero con otros también, ¿no? Con otras posibilidades. de verdad, muchas actrices, ¿no? Se quejan de que nada más te dan los papeles de sirvienta y yo, entre ellas, cuando era muy joven no me gustaba estar audicionando para la babysitter en tal película. Ay, no, gracias. Ay, no, babysitter, yo no. No, de hecho, yo creo que si puedes hacer esos personajes con dignidad y si puedes hacer esos personajes que representan a una gran mayoría de los inmigrantes en Estados Unidos, que no, los inmigrantes no están representados con personas como yo que hemos tenido la oportunidad de tanta educación y de tanta, de tanta virtud, ¿no? Y que, claro, con trabajo duro y lo que quieras, pero hemos tenido un privilegio en nuestros países. No, con mucho gusto ahora lo haría, ¿sabes? ahora yo he entendido quiénes somos, ¿sabes? Somos una mezcla de, de, de esperanzas y que todas son iguales al mismo tiempo, ¿sabes? Que en el interior todos tenemos lo mismo como inmigrantes y que no soy diferente del chico que me atiende en el restaurante mexicano y que limpia mi mesa y, y, y de la chica que está en la lavandería y que tengo aún más responsabilidad con ellos que ellos conmigo, ¿sabes? Y entonces pienso que yo sí, ahora estoy lista para representarlos, ¿no? Claro que siempre te preocupa el contexto, ¿no? Siempre está el personaje determinado por donde lo pongas, como en la novela mexicana, ¿no? En la cocina está la sirviente, la sirvienta, está bien ser una sirvienta que no es rubia, pero está, está también, lo que está mal es que la sirvienta no tenga un papel principal, que la, que la, que la, que la sirvienta no tenga una historia, que la sirvienta sea un, 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 un muñeco animado, ¿no? Un papel secundario solo para llenar el contexto. Sí, que sea una caricatura, ¿no? Que no sea una, que no sea una persona, que no tenga una historia, que no, que no se desarrolle una idea a través de ella. Y, y claro, que tenemos ejemplos en, me dirán, ¿no? Las telenovelas que, eh, la criada, no sé, tal, o hay muchas, ¿no? Muchísimas sirvientas que, que han llegado a ser las señoras de la casa, pero la aspiración, ¿no? En la que, en la que llegamos, estamos de nuevo en los años cincuenta, y de ahí no nos hemos movido. Entonces, sí es un poco difícil para mí tomar esas decisiones de, de ser, televisión en Latinoamérica siempre será un conflicto, pero me imagino que cine me, me gustaría más. Me gustaría hacerlo, ahora que he cambiado a, a una, a una edad de madura, me gustaría empezar a explorar, eh, personajes diferentes, quizás escribir, en cinco años llegar a escribir mi propio guión, y empezar a hacer cortos con mis historias, que tengo muchas, en vez de hacer teatro, que es más difícil producirlo, y es más difícil llenar una sala, y es más difícil recuperar gastos, y es muy costoso, y lleva mucho, eh, eh, esfuerzo físico, quizás sí, hacer cine, hacer cine, hacer corto, quizás hacer mis propias producciones, o coproducir con alguien, eso sí me gustaría, y claro, publicar mis poemas, que son cientos, y publicar, que tengo poemas bilingües, me gustaría hacer un libro bilingüe, verlo ya publicado, me gustaría terminar mis dos novelas, y publicarlas también, en eso me gustaría concentrarme en estos años, y en cinco años, bueno, ya tener el quinto libro, eso me gustaría. Buenísimo, tienes grandes sueños, mira, ¿qué consejo le puedes dar a las hispanas, que quieran alcanzar sus sueños aquí, en este país? Bueno, yo creo que el principal, el principal, eh, consejo que yo les daría, es, eh, y hablando de sueños, que lo importante no es el sueño, eh, sino, el que sueña, y en ese sentido, regresamos a que, la, autovaloración, de tus, de, de tus decisiones, y de, de tu presente, es, muy importante, porque, aunque sea tu historia, que, crucé la calle, y llegué aquí, así de corta, y así de simple, por eso estás aquí, eh, es decir, yo creo mucho en el psicoanálisis, también, no es que él me lo esté saltando, y quizás por eso me lo salto ya, ¿no? eh, incluso yo hice psicoanálisis durante 20 años aquí en Nueva York, como parte de apoyo a mi, a mi desarrollo actoral, y, para salir de los personajes, una película me metió demasiado en el personaje, tuve, me tomó un tiempo en salir, guau, sí, no, claro, porque estás trabajando, tu instrumento es tu cuerpo y tu mente, ¿no? Sin usar la palabra aceptar, que se me hace muy corta y muy vana para esto, no es aceptar, es valorar cada uno de tus, de los episodios de tu vida, desde el peor, hasta el mejor, y confiar que ese es el camino indicado para ti, y que lo que viene adelante puede ser mejor, pero nunca va a ser peor, porque ya tienes esa experiencia, quizás no sea lo máximo, pero nunca va a ser peor que lo que ya pasaste, nunca, es decir, que el sueño debe, el sueño debe de estar acompañado de la soñadora, y que la soñadora es la que va a hacer que ese sueño sea realidad, y que un sueño es importante, es únicamente, y estoy segura, en la medida que pongamos en la práctica el primer paso para realizarlo. Yo te cuento ahora con, que creo que es una gran maravilla lo que sucede con, bueno, claro, con la narración, con el teatro, pero es simplemente empezar, la primera vez que yo me acuerdo, empecé en el mundo de la traducción, me encontraba yo en la calle, y dije, oh, ese es Berlitz, ok, voy a entrar a hacer una prueba, porque quiero aumentar mi portafolio de entradas, ¿no?, de dinero. Entré, no conocía a nadie, pregunté si podía hacer una prueba, que quería trabajar allí, y me dijeron que sí, entonces sale una persona, y me dice una compañera, que después se volvió una compañera mía, y me dice, oh, sí, cómo no, cómo te llamas, tal y tal, oh, sí, tenemos una prueba. En ese momento recuerdo que yo no sé nada de traducción y de proofreading, dice, aquí está para que hagas este proofreading, esta corrección y tal, ok, recuerdo que hay un amigo que hace corrección, le llamo, me faxé, o me escribe, o me da, o algo así, las notas de, las pongo abajo de mi papel, empiezo a corregir, copio todo, pero sabes, tener un poco de sangre fría y de esparpajo, ¿no? Porque si no sale, no puede pasar nada peor, si repruebo, quizás no sería traductora, sería ahora autora, o sería ahora, habría estudiado ciclismo, o qué sé yo, me había dedicado a hacer aerobics, qué sé yo, maestra de yoga, pero, o hubiera regresado a la filosofía, o qué sé yo, pero, no, me funcionó, y muy contenta, tragué mi hoja, y le digo, bueno, tuve que tomar algunas notas, no, no te preocupes, lo entiendo, claro, claro, yo lo dije, ¿no? Y me dieron el trabajo, y de ahí, Berlitz, se cambió, y lo compró, Bound Global Solutions, me convertí en, in-house translator, trabajé años allí, con el tiempo ya, me volví la encargada de, del lanzamiento de Ford.com, y estaba yo en Quality Assurance, y estaba en esto, de repente ya era traductora financiera, y de repente ya era traductora de esto, y de repente ya era traductora de lo otro, y ya recibía clientes, ya esto, después me vuelve, se va, la compra a otra compañía, con la que actualmente trabajo, y Lionbridge, y bueno, trabajé, ya trabajando con ellos como 15 años, así, entonces como 10 años, con Lionbridge después de eso, y bueno, de compañía en compañía, me he mantenido en la misma compañía, desde ese día, que entré, hasta hoy día. 15 años más tarde, y sí, solo es lo que entraste, como yo digo, hay que entrar, ¿sí? Hay que entrar, hay que ser, tomar el riesgo, ¿sí? Asumir el riesgo, y hacerlo. Tocar, tocar la puerta, y confiar, claro, vestirte bien, yo me vestí muy linda ese día, me, me preparé, emocionalmente, y dije, yo tengo que, hacer algo, no me alcanza el dinero, estoy una actriz, que me pagan un salario muy bajo, y quiero vivir en Manhattan, ¿no? Entonces necesitaba yo algo al lado, y eso, lo hice, y la perseverancia, también sería yo otro consejo que daría, yo creo que la perseverancia, es una de mis mayores amigas, que yo siempre acudo a ella, perseverar, 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 no importa, qué tan mal se vean las cosas, es tan importante, conservar mi trabajo, dignamente, y con toda la integridad, que no hay barrera, para mí, que la perseverancia, no me ayude, ¿sabes? Es decir, la perseverancia, es una de las, más grandes amigas, de una carrera, de cualquier carrera, de hecho, tenía una maestra de actuación, Rosa María Bianchi, amiga también, que nos decía, el talento, no existe solo, el talento, es de quien lo trabaja, es decir, hermosa, hermosa frase, recuerdo que, que mi hijo, me decía, no, 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 es que todo, él es artista también, y dibuja, y hace arte conceptual, y estoy muy agradecida de su, de toda su, de toda la, la nueva, la nueva ola de ideas, que ha traído a mi vida, artísticamente, ¿no? pero él me decía, no, es que los niños son genios, ese es genio, es, no, nadie es genio, no, es la capacidad, de aplicar, tu atención, y tu, y de perseverar en un tema, es lo que te vuelve genio, no, el genio solo, puede que seas muy inteligente, puede que tu, coeficiente intelectual, por alguna razón, pueda entender más, pero si no lo aplicas, si no lo desarrollas, si no perseveras, en el, en el, en el, en la investigación, de, de cada uno de los, de las cosas que te dan curiosidad, cada una, no importa, de qué color tienen los burros, los ojos, no importa, ve y busca eso, y ahí encontrarás, todas las funciones de un ojo, que después quizás vas a, vas a introducir, en una, en una, en un capítulo sobre, eh, una, un libro sobre optometría, o que vas a, a hacer una escena, de una novela, donde vas a hacer una operación, de un trasplante ocular, o sea, donde un conocimiento, tan banal, como el ojo de un burro, se, te puede llevar, a dónde, se puede abrir, las otras cosas, claro, es esta, es esta, eh, especificidad, no, eh, que a veces nos saltamos, por querer nada más, dar, eh, un, resumen de lo que es nuestras vidas, ay, a mí no me va bien, no, no, estoy de acuerdo que no te va bien, si tú lo quieres, pero, ¿qué es lo que no te fue bien? ¿no? no, pues que, la chica que trabaja conmigo, se robó mi, mi, mi programa, y ahora lo presentó como el de ella, ¿cuántos programas puedes hacer tú? no, pues tú lo hiciste, bueno, puedes hacer mil más, ¿no? pues a otros, exacto, exacto, ¿y quién es esa chica? vamos a conocerla, vamos a ver, ¿sabes? porque lo hizo, quizás tenía una razón, exacto, y entonces la empiezas a conocer, y quizás esa chica, a través de esa chica, tú vas a conocer a la persona ideal, que te va a llevar a otro trabajo, y que va a conocer tu programa, y te va a decir, qué bueno que tienes, ten, ten más programas, eh, ¿sabes? es, no es, no es una actitud positiva, porque no quiero caer en, en algo que no es mi área, eh, de, ¿sabes? de, de, de decir, qué actitud tomar, pero sí es una cuestión de, 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 de actitud, frente a, frente a lo, frente a lo, lo simple, ¿no? lo que pudiera ser, eh, y, y, simple, es, lucho con la palabra. Lo puedes hacer algo bien, bien, no complejo, la palabra no es complejo, puede ser una gran oportunidad. Exacto, puede volverse significativo, significativo, puede llegar a ser, a significar tanto una, una bobada, eh, que, como te digo, los ojos del burro para mí son el mejor ejemplo que puedo encontrar, porque, es, es decir, simplemente aprovechar lo que, lo que, lo que, lo que tenemos, y no menospreciar ninguna virtud, ninguna habilidad, ningún don, tanto físico como, como innato, como adquirido, es decir, todos y cada uno, participan en nuestra, en nuestra evolución, ¿sabes? Y es esa integración, ese ser integral, de pieza, cabeza, y de cerebro, a, a colesterol, ¿no? el que, el que nos permite, eh, ser y expresarnos, y que, al que hay que tenerle confianza, por lo cual, hay que, hay que cuidarlo, hay que estar siempre pensando, checándose, diciendo, eh, tengo esto, tengo lo otro, no lo tengo, casi hasta al punto de, sin preocuparte que te llamen paranoica, ¿no? Pero, digo, ese es tu instrumento. Sí, es cierto, es cierto. Y ese es uno de mis consejos, cuidarte a ti misma, confiar en ti misma, que se hace fácil decirlo, pero no, no es, no es un cliché, no es un, la visión que yo tengo de estos procesos, es lo que te explico, ¿no? Es ir a cada uno de los recovecos, de nuestras experiencias, y de nuestras posesiones, hasta, la mejor blusa que tengo, valorarla y cuidarla, utilizar lo que tienes, es una manera de estar en contacto con, con ese ser que, que, que eres, y que, yo creo que uno de mis, de mis grandes aprendizajes en, en, en mi proceso, es que yo siempre quiero crecer, y eso me tengo que dar la oportunidad de transformarme, de crecer, de ser versátil, es decir, no soy la gran estrella de cine, pero tengo una carrera amplísima de teatro, no soy la, la, la primera actriz de teatro de Broadway, pero he hecho más de cincuenta obras, tengo premios a nivel nacional, ¿qué es lo que tengo en comparación con lo que mi alter ego, que me exige, tengo? Hay que estarlo peleando siempre, ¿no? Y decirle, sí, quiero ir hacia allá, o no quiero ir hacia allá, pero saber que siempre estoy creciendo, porque, eso te da una relatividad con lo que has alcanzado, es decir, no soy esa actriz de Hollywood, que todas soñamos ser, porque no necesitas ser actriz, para querer ser actriz de Hollywood, todas tenemos, las mujeres a cierta edad, tenemos un sueño, ay, sí, yo quiero ser, ¿no? Todas las chicas adolescentes, etcétera, y, no, eso te da una, una relación, un espacio, entre quién eres, y hacia dónde vas, cuando tú, consolidas, como, como base, tu espíritu de crecimiento, y de transformación, Buenísimo, Irma, quiero darte las gracias, por aceptar mi invitación, no, al contrario, de tu vida, por demostrarnos tus grandes talentos, ay, no, que va, gracias, muy amable, tenerte como invitada, y espero poder entrevistarte, no en cinco años, pero, pronto, muy bien, cómo vas con esos sueños, que quieres alcanzar, la Irma de cinco años, prometido, muchísimo, trabajaré duro, muchas gracias, por tu apoyo, yo sé que lo harás, gracias por tu apoyo, no, gracias, y a todas, muchas gracias, por escuchar, y espero verla de nuevo, en los corredores virtuales, de Hispana, realizado, en persona, gracias, y hasta la próxima. de Hispana, 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 de Hispana,